Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. En un video logró captarse el momento en que el atleta habría llorado por algún reclamo de su esposo y compañero en el reality show. Y es que una situación que nunca pensamos ver se habría presentado durante el reality show de Exatron, en donde se habría dado un conflicto entre dos atletas rojos. Lo anormal de esta situación es que en esta ocasión la mujer involucrada en dicho problema fue Sudi, quien de manera personal ha tenido pocos inconvenientes con sus compañeros. Ha sido más el apoyo que ha brindado en sus respectivos conflictos al futbolista Pati, y que ha tenido con algunos de sus compañeros y rivales del reality, a los que realmente ha tenido ella dentro del programa. Y es que ahora precisamente el problema se habría dado entre Sudi y su esposo Pato, durante la realización de un circuito. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y es que este miércoles se va a dar una de las batallas más importantes de todo el reality, ya que se pondrá en juego el segundo auto de la temporada. Uno de los duelos más importantes. En un video se capta el momento en el que Pato pierde una de sus carreras en el duelo colosal, y se acerca a las gradas para sentarse y descansar, pero se muestra molesto por la derrota. Sudi quiso acercarse para mostrarle su apoyo a su compañero y su esposo, pero este simplemente se enojó y se retiró, lo que provocó un sentimiento negativo para Sudi, quien sacó algunas lágrimas y fue abrazada por Mati Álvarez. Al momento no se sabe quién fue el ganador del carro, pero todo indica que nuevamente habría sido un atleta azul, quien se habría llevado el segundo auto de la temporada, según los spoilers, fue Doris del Moral. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar las notificaciones para cada vez que realicemos un video, te llegue la notificación y suscribirte a las noticias del canal.